bienvenidos a mil maneras panameñas de morir la verdad es que ya pensábamos matar este chiste pero nos dimos cuenta que telemetro iba a poner la segunda parte de final destination y esto nos ayuda con el rating pero igual como el panameño lo que le gusta ver en los medios a personas muriendo y sufriendo de las formas más crueles posibles nosotros decidimos complacerlos no semana pasada analizamos la muerte de un liquibuay que sufrió una embolia en el corazón por causa de una rabia en el tranque un obrero que murió con la garganta trancada por ausencia de chicha y exceso de empanada un amiguis que murió por exceso de dinero en sus bolsillos ahogado y una doña que peló el bollo por esperar a un metrobús que hasta el sol de hoy no ha llegado pero si en algún momento pensaste que estas muertes eran extrañas lo que vas a ver hoy te va a hacer pensar que chello es una persona racional y sana empezamos enumerando de la forma más ilógica y sin sentido las mil formas panameñas de morir hasta donde puede llevarnos la idolatría a falsos dioses o diosas la palabra de dios no responde esta pregunta claramente pero esta vez el castigo divino le llegó a una niña que prefirió leer twilight en lugar de la biblia vámonos con la número 798 14 de julio de 2013 multiplaza aranza calderón era una niña común y corriente muy estudiosa responsable y con un gran futuro por delante hasta que fue contagiada por una de las enfermedades más horripilantes de la adolescencia femenina la justin bieber fever y dedicó el resto de su corta existencia a adorar a una extremadamente popular cantante y bailarina conocida como justin bieber después de saltar tres horas en su cama vomitar dos veces y sacrificar tres neques y cinco gallinazos en nombre de su diosa pagana amenazó de muerte a su padre para que la llevara a mp auebao dos semanas antes de que empezaran a vender los boletos para ser la primera en fila en obtener algo que apreciaba más que su vida y su virginidad la idolatría a este falso dios era inmensa harry caldi su aguillado de bieber estaba tan extasiada que no pudo escuchar cuando se abrieron las puertas del lugar donde se distribuían los boletos para consumir esta droga auditiva así que intentó buscar una ruta alterna para entrar al punto de venta y ahí empezó su fin de one time y lo avisaron ella no vio cuando abrieron las puertas y me la mataron ella me pegaba me pegaba me pegaba por aquí yo le compré los boletos aquí mi esposo y mi esposo también le pegaba porque yo no quería comprar los boletos ya sé yo no sabía las canciones oh baby baby la pastilla la pastilla y ya cuéntalo cuéntalo que fue lo que pasó yo no sé que pasó yo no sé que pasó yo no sé que pasó una madre que le rompieron el cráneo pero baby baby te sientes emocionada si a mi manera panameña de morir número 798 una niña viva menos one less living girl el cráneo de aranza y el resto de su sistema ocio quedó totalmente aplastado al igual que sus ilusiones de conocer a justin bieber pero si el deseo de muchos amantes de la buena música se cumple seguramente aranza pronto logrará conocer a su ídolo en el vip del cielo y así concluimos el caso de una believer que creyó demasiado no te despegues de la pantalla porque más adelante continuamos con más formas panameñas de morir mientras yo me voy a revisar mi twitter que seguramente lo tengo cargado con insultos y amenazas de muerte de las believers no te despegues de quien te dé el programa continúa y está para morirse y si pensabas que iba a decir de la risa estás bien ahuevao no te despegues de la risa 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 no te despegues de la risa